Lo más común que podemos encontrar cuando videos de malos elementos de distintas corporaciones policíacas se comparten en redes sociales es principalmente de personas que usan el uniforme para extorsionar a conductores. Algunos otros son muy mal hablados, pero pocas veces nos ha tocado compartir comportamientos como el que verás hoy. Comportamientos como este, en donde usa una palabra con el afán de menospreciar y discriminar a una persona, aún sabiendo que todos venimos de los indígenas. Cosas como estas sí no se deberían de tolerar en un México que lucha por salir adelante. Un joven evidencia en redes sociales el momento en que un agente de tránsito de Naucalpan le dice indio. No bastándole esto, cuando se baja esta persona, este joven, a encararlo y preguntarle su nombre, ya no dejan que el joven aborde su auto, supuestamente porque lo querían presentar ante el MP. El joven, quien es abogado, mencionó que momentos después llegaron más elementos y se llevaron al agente rijoso del lugar. Esta persona, este joven conductor, es abogado como les menciono, tiene una cuenta en Tik Tok y un canal en YouTube donde comparte videos relacionados con malos agentes. Les dejaré aquí su página por si gustan seguirlo. Y este, este es el video. Este es el oficial aquí de Naucalpan. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre nada más por decirme indio. Aquí lo tengo. M. Garduño S. Perfecto. Así son los oficiales, así se conducen aquí en el municipio de Naucalpan. Estás extorsionando a toda la gente. Estás extorsionando a la gente. ¿Ya te vas? No, ya preséntalo. Preséntalo. Sí, va. Preséntalo. Tres de la unidad. Ahora no lo voy a dejar. Tres de la unidad. Perfecto. Si no lo reportan, se te va a reportar. No, me dijiste indio. Y usted igual. Esto es abuso de autoridad. ¿Qué dije? LCR, por favor. Pero no va a presentar para ahorita. Perfecto. Vamos a firmar todo. No, no, no. Nadie lo hizo nada. Otra vez. Esta situación y el acoso por parte de los policías de Naucalpan. Es el medio de hora de los presentar. Sí, ahorita, ahorita. Ojo, sí. Oye, amigo, igual para que los graves. Esto es un abuso de autoridad y de poder. Así es la forma de conducirse los policías aquí en Naucalpan. Ya estamos todos hartos. Solo alzando la voz podemos iniciar el cambio. Cambio que radica quitando a todos los delincuentes que están aquí. Si no alzamos la voz, somos parte de la misma corrupción que tanto deploramos. Esto es todo. Estoy indignado. Los policías ya se fueron. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera. Y vaya que se los llevaron cuáles ratones a su ratonera.